a ver dime que tú quieres tinker tú quieres que yo te cae a ver dime y tú veo bien quiero que te cae tú quieres que mami te cae a ver qué por lo que hicieron ahí a ver dile de la abuela abuela mira que grande yo estoy y yo mira 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 dile dile mamá mira cómo me dan bechito bechito mamá bechito mamá bechito 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 mamá bechito ay qué linda ay qué linda bechito 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 mamá